¡Suscríbete al canal! 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 Regional, la Municipalidad Provincial, la Autoridad Portuaria y el Ministerio de Transporte, estamos en esas líneas. Los privados, espero que también nos apoyen para lograr que esto y los gremios de transportistas también nos apoyen para lograr que esto sea la realidad. Esperamos que en el corto plazo podamos realizar esto y el Callao sea beneficiado sobre todo su población. De antemano, muchas gracias por estar ustedes aquí presentes. En la siguiente parte todos van a participar para dar su punto de vista, porque necesitamos saber qué es y qué es lo que ustedes también piensan de este tema. Y bueno, vamos a escuchar a nuestro Presidente de la Autoridad Portuaria, el señor Hernán Patillo, al que pase el pico. Muchas gracias a todos. Muy buenos días, señor gobernador, buenos días autoridades. Realmente felicito al señor gobernador y a todo su equipo por esta iniciativa. Creo que es muy importante para la continuidad de comercio exterior en nuestro país. Consideramos, como bien han dicho, es un tema, no es un tema nuevo, es un tema que ya se está llevando hace 10 años y a medida que los puertos vayan creciendo necesitamos ir tomando medidas integrales y en coordinación con todos los usuarios del terminal y, lógicamente, respetando a nuestra población del Callao. Voy a hacer un tema, pues yo me voy a centrar ahorita en qué es lo que es, cuál es el próximo desarrollo del puerto, así como qué es lo que estamos trabajando permanentemente con, tanto con los gremios de transportistas, con los usuarios, con los exportadores, de tal forma de ver que este es un tema mucho más integral. Y ese es mi pedido en esta primera mesa, no solamente es el terreno, sino es ver todos los problemas que pueden, que ayudan, que son parte de esta problemática. Yo tengo una diapositiva que deja claramente por dónde hay que ir a atacar y que realmente va a ser de mucho provecho para el Consejo Regional de Callao con el liderazgo del señor Boronador. Bueno, ustedes saben que hay 87 instalaciones portuarias que estamos haciendo a través del Estado. Primero doy los saludos del señor Ministerio de Transporte y el señor Ministerio de Transporte y todos los Ministerios de Transporte en el sentido que hay mucho interés de este proyecto en el cual vamos a solucionar el problema de tanto del transporte como del comercio exterior. Hemos descentralizado. Creo que ese es un tema que a veces no les gusta mucho cuando yo congreso sobre este tema con diferentes usuarios del puerto. el país necesita descentralización. Si nosotros no descentralizamos, por más que queramos seguir mejorando, siempre las medidas tienen un índice. Como esta sala, esta sala podrá tener para 100 cómodamente sentados. Pues si queremos entrar a 300, no da. Entonces tenemos que buscar. El Perú tiene que descentralizarse. Y eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos puertos en el norte, tenemos el puerto de Paita, en el sur del puerto de Matarán y estamos hablando de uso público nada más. El nuevo puerto de Salaverde que ya está en un pleno proceso de implementación. Pisco. Entonces hay una serie de puertos que acondicionan que definitivamente hay que darle una cara distinta. Si nosotros no damos esa cara distinta, por más que hagamos todas estas cosas en algún momento, algo va a tener un límite. Y tenemos todos los terminales descondicionados tanto para graneles. Este año hemos movido, el año pasado hemos movido casi 109 millones de toneladas. En el año 2012 más o menos eran 70. En menos de 6, 7 años ha habido un crecimiento tremendo. Y muchas gracias, yo sí creo en tres factores fundamentales. Primero, la participación del privado. Todo esto ha sido gracias a la participación del privado. Segundo, a políticas del gobierno, tanto del Ejecutivo, del Nacional, del Provincial, del Municipal y de los gobiernos regionales. Y tercero, que sean las normas claras. Creo que cuando existen unas normas claras, esto se puede continuar en crecimiento. Yo lo que quiero que vean, después de instalaciones portuarias del Callao, pero el Callao, en fin, el área de influencia del Callao, tenemos más de tres instalaciones portuarias. Siempre solamente pensamos en las instalaciones portuarias de uso público, que son prácticamente APM Terminal, Bitibor y el Terminal Portuario de Minerales. Pero hay muchos más terminales que hacen que generan que este comercio se dé claramente y en provecho de nosotros, que tenemos hace casi 20 años, en un crecimiento continuo en nuestra economía. A veces no. Y más bien nos estamos dedicando a ver cosas negativas. Hoy hay unas personas que piensan en las cosas positivas. Entonces, tenemos a terminar tres contenedores de uso público del Bitibor, que ya ha invertido casi 400 millones de dólares en las instalaciones y tiene, pues, es del primer nivel, es uno de los tres principales operadores de contenedores en el mundo. Hay que tener, realmente a veces uno no lo valora, pero tenemos a los grandes operadores a nivel mundial. Entonces, esto es un esfuerzo de lo que nos han antecedido y de toda la población peruana en generar un grado de confianza. Yo me quedo sorprendido con el tema de los minerales. Realmente, hoy tenemos a los mejores, vamos, no productores, sino generadores de la minería a nivel mundial. Muchos pocos no vendrían si tuvieran una estabilidad jurídica muy importante en nuestro país. Este ya terminó, este todo tiene su, las grúas, todo es condicionado a que sea una, vamos a decir, una operación óptima. Lo que va a venir ahora es, ya estamos trabajando con Bitibor y con los diferentes organismos del Estado en una ampliación desde muy, más o menos, casi 400 metros de línea de atrás. Eso es muy bueno porque le va a dar mayor capacidad al puerto. Y eso, los que trabajan en la actividad portuaria, es muy necesario hacerlo y ya creo que vamos a conseguirlo seguramente cuando ya esto se esté, ya plasmamos seguramente en las noticias y todo esto se da. Pero estamos trabajando en esa ampliación de la fase. Terminemos el terminal multipropósito de APM Terminal, igual está, también ha invertido casi 400 millones de dólares. La diferencia entre este terminal y el Bitibor es que es un terminal multipropósito. Al final que se ha invertido en todas las importaciones de todo lo que son perraneles, aseta, cemento, tierro y todo lo que es carga general, miren por ese puerto. Es complicado, por eso lo hace difícil, por eso lo puede decir, tanto como en operación y como en la resección en el caso de este tipo de carga. También está en un proceso de ampliación de una tercera fase, también el Estado se encuentra trabajando en esta nueva tercera fase donde hay un crecimiento natural del puerto, o sea, el puerto de Suárez Incluén se está generando. Entonces, estamos haciendo posible que los puertos, la infraestructura portual y el equipamiento, vamos cubriendo las necesidades de la propia influencia. Pero repito, hay que descentralizar. Tenemos el mercado concentrado de minerales, muchos no se acuerdan, pero realmente el embarque de minerales era totalmente descubierto. Había problemas de plomo en el puerto, en la región de Callao, mucha población afectada por el mineral, pero gracias a la inversión privada se logró que esto prácticamente ya no sea por el tema del puerto, sino también puede existir ahorita. Y ese es uno de los trabajos que tenemos que hacer con el gobierno regional, disminuir todo esto, toda esta afectación a lo que es minerales, votar desde los servicios que nos dan, o sea, hay una serie de medioambientes que hay que trabajar, señor gobernador, porque esto sí afecta realmente a la población nuestra. Es una muy buena infraestructura y viene con todo el mineral del centro de nuestro país. Bueno, entramos un poco al número de camiones. Miren cómo a veces, este es el terminal del Callao, esta es una estadística de la cantidad de número de camiones que ha pasado del año 2014 solamente al 2018. Hemos pasado de 500 a 730 mil. Hay una variación de casi entre el 2018 y el 2014 de 42.6%. Entonces vemos que a pesar, a pesar, mejor dicho, los terminales incrementaron su infraestructura, pero no se incrementó los accesos. Ese es el gran problema que tenemos hoy en día, o sea, por eso siempre cuando uno ve un sistema tiene que ver dónde es el cuello de botella. A veces el cuello de botella, cuando vamos en los puertos, puede ser al ingreso, el otro cuello de botella puede ser en el área de entrega de la carga, y otro cuello de botella puede ser a la hora del buque, a la fase del buque muero. Entonces, así tenemos que identificar nosotros cuáles son los problemas que tenemos en el transporte, en el caso del gobierno regional del Callao. Pero si las rutas para tráfico ligero, para tráfico de carga, lo que sí les pido es que la carga tiene que ser a 24 horas. No hay, cuando escucho que realmente se tienen que poner horarios, eso no es la solución. Más bien hay que ir por una solución que haya alternativas de vías a los diferentes usuarios del cuerto. Pero ahí vemos claramente que hemos pasado de 500 mil a 730 mil, siguiente por favor. Ese es el APM y el IPVOR también de 500 a casi 600 mil. Entonces, si lo sumamos, más o menos que vemos que el número de camiones diarios, hemos pasado desde que asumí la responsabilidad de la autoridad portuaria, ya estábamos en el 2014 alrededor de 2.600, 2.700 camiones diarios. Hoy estamos en el promedio de 3.600 a 3.800. O sea, ha habido un crecimiento muy fuerte. Estamos notando en el número de contenedores. Hemos pasado desde 1.500.000 a casi 2.665.000 TEUS al año, en el año 2018. Pero bueno, entonces vemos que definitivamente se crece el puerto, crece el comercio, nuevas industrias, nuevos centros de, vamos a decir, de generación, de manufactura, de productos, y que lamentablemente las vías de acceso no hacen nada. Siguiente, por favor. Entonces, los factores que intervienen. No, hemos sufrido todos los que estamos acá y acá mis amigos atraportistas, que son los que realmente son los que sufren el día a día, la hora a hora de toda esta problemática que tenemos y que realmente, lo digo públicamente, han sido uno de los baluantes para que este comercio en nuestro país siga creciendo. Han tenido cierre el túnel Gambetta. El túnel Gambetta fue también uno de los factores, nos acordamos acá con amigos César Bayón, los temas que tuvimos con el problema del túnel Gambetta. Pero el túnel Gambetta ha sido un tema muy necesario porque también hay que ver, como les digo, el sistema global es la parte del aeropuerto, el crecimiento del aeropuerto de Callao. Sin ese túnel no podríamos tener una segunda pista para nuestro aeropuerto. O sea, Piquín, lamentablemente, por eso es que estamos acá reunidos, toda acción que hace alguien en una industria siempre va a afectar a la población. Eso que quede claro, lo que hay que hacer es mitigarlo. Esa es nuestra responsabilidad. Accesos a terminales no cuentan con vía exclusiva, semáforos en mal estado, interferencia. interferencia de la ruta circular por el tránsito ferroviario. Entonces uno mira, esto es una lámina que siempre me va a recordar porque siempre tenemos que hacerme acordar que así no nos encontraba, así estaba y que poco a poco hemos ido solucionando. El túnel Gambetta hoy en día ya no es un tema, no es una problemática, está funcionando, ya no está. El acceso a terminales de vía exclusiva, ese es el trabajo que se está comenzando a trabajar. La interferencia de la ruta circular por el tránsito ferroviario. Ustedes han visto hace una semana ya el Ministerio de Transporte a través de una empresa ya corrigió la interferencia que tenía y ahora les voy a comentar qué está haciendo el Ministerio de Transporte. Creo que muy importante es la participación del sector transporte y hay una política clara del señor Ministro en que esto, por eso es que le hemos dado los saludos y que queremos trabajar juntos, como bien se lo ha dicho seguramente el Ministro al señor gobernador. Semáforos en mal estado, también ya hay una empresa que va a rehabilitar y acomodar en las frecuencias que se requieren los semáforos y esa era la problemática. No había semáforos, las interferencias de la ruta de vehículos, la avenida Tanaya congestionada. Entonces, cliente, por favor. Y también no hay que dejar que hay maniobras intrudentes, tanto de transportistas, de camiones ocupando zonas de fila en la hora de espera, que muy bien le han dicho a José, pero que todo eso también hemos trabajado con los gremios de transportistas en el cambio de conducta de este tipo de maniobras. Yo sí creo que hemos avanzado mucho en eso. Se ve mucho menos y ha habido también mucha participación del gobierno regional en el municipio de Callao y solamente al comienzo eran papeletas. Y esa era la solución, porque decían, no, papeletas, entonces siempre entendimos nosotros que eso no era la solución. Y la solución era, como este tipo, reuniones de conversación, coordinación, y realmente ha sido muy exitoso eso porque se acabó el conflicto, que lógicamente, si esperamos a un señor traportista que tiene 8 o 10 horas esperando, y después viene la papeleta, y no tiene un tema complicado. Y que gracias a la región policial de Callao también ha sido muy importante en todo este proceso. y eso era lo que estaba. Hemos visto, este es el caso de la vecina de la zona, yo me acuerdo, lamentablemente en esa ruta quiso doblar el camión y se tiró la pared del otro lado y a la hora de la hora aquí paraba. Todo un tema fue, pero salieron a las calles la población y eso de ahí ya se disminuyó tremendamente, ya no está ocurriendo ese accidente porque ha habido mucha buena comunicación. Creo en la comunicación, creo en estas mesas y eso lo publica en forma de ir mejorando. Igual esto del túnel, también al comienzo que la operación, porque el túnel también tiene su protección de seguridad, todo eso fuimos trabajando con nuestros amigos de Provías y que realmente hoy en día el túnel se cierra solamente cuando existe algún problema mucho más adelante de la zona del otro lado. Pero hay una buena reacción, hay gente permanente, eso es lo que quiero decir. Este es un esfuerzo también del Estado, todos los que estamos acá somos de Estado. Acá yo no veo la diferencia, la diferencia lógicamente en las funciones, pero como Estado todos tenemos que trabajar al bien común. Siguiente, por favor. Gestión de mejores. ¿En qué estamos? ¿Qué está en el transporte? ¿En qué estamos todos? Trabajando en esto para mejorar el tema del congestionamiento en el primer principal puerto del país. Siguiente. Implementación de antepuerpos. En eso estamos y esa es una parte de esta tarea del día de hoy. ¿Cuál sería el mejor lugar, la mejor ubicación? No es fácil. Tiene que estar cerca del puerto, quién lo va a administrar. Porque es un tema, porque yo soy un convencido de que el Estado no es un gestor. O sea, lo que he dicho, el Estado no debe ejecutar. Debe ser uno que norma, facilita, gestiona. Por lo tanto, creo que la administración entre fuerzas en un momento, pero siempre hay una etapa donde el Estado tiene que intervenir. Si no interviene, porque el privado no todavía, no se siente, no es un, vamos a decir, no es que se sienta bien o mal, sino todavía no ve que ese es un negocio desde el punto de vista del empresario. Creo que también el Estado también tiene que participar en eso. ¿Siguiente, por favor? Entonces, ¿qué hicimos con el caso de estas mejoras? Estoy haciendo un recuento porque tengo que aprovechar. Tengo que aprovechar y decir las cosas. ¿Por qué? Porque al final ha sido un trabajo de todos los que estamos acá sentados. Todos nos conocemos, todos nos vemos todos los días. y que realmente ha sido. Uno de los temas era el ingreso y salida de cargas generales con el tenedor de la avenida Guadalupe. Yo me acuerdo ahí con mi amigo Lovani, de ahí, y con Javier, a quien me dio mucho cariño, respeto. Ahí venían, ¿se acuerdan? Ahí venían y nos golpeaban, nos asaltaban, y todo un tema, hermano. Gracias. Se cerró esa avenida de forma general y se pasa a lo siguiente y se hizo este reordenamiento del antepuerto. Igual se hizo el reordenamiento del antepuerto que era para la NED. Siguiente, por favor. Y DICTIBOR ha modificado su infraestructura de ingreso. Es una nueva infraestructura, es un nuevo acceso que ha permitido el mejor, vamos a decir, el flujo de sus camiones dentro del puerto y que eso también, eso es físicamente. Entonces, pero vemos que todo eso era dentro del puerto. O sea, pero hacia afuera no... Vamos a explicar qué es lo que estamos haciendo como sector a que esto también se le explique, por favor. Gestión pública. Creo yo en la implementación de la gestión pública y eso también es un pedido al señor gobernador y a los alcaldes y a todos los que tenemos la... Porque es una oportunidad. Creo que es una muy buena oportunidad gestionar. Y más aún, si uno lo hace con buena vibra, por nuestro Perú. Siguiente, por favor. Estos son los pilares que considero que son importantes en una cadena logística. Uno es la modernización de la gestión pública. Dos, tener una comunidad portuaria. Tres, infraestructura y equipamiento. Cuatro, conectividad. Tanto ya sea vial o de ferrovías. Protección de las instalaciones. Seguridad. Si no hay seguridad, esto no funciona. Yo me acuerdo que uno de los temas de la seguridad fue en el año 2015, cuando nuestro amigo Renzo, Rencito, que era con todo esto de la droga, nos juntamos, así como ahora, todos los privados de los diferentes gremios y así como parte del Estado a ver qué es lo que sucedía porque nos estaban preñando mucho en el suerto los contenedores con rojo. Gracias a ese esfuerzo con la venta policial, los privados, las instalaciones portuarias, y todos los que participamos en el método de la Marina de Guerra, todos comenzamos a generar que esto se pare. Primero, siempre hay que parar la situación. Se dejó de preñar. La droga es un tema que afecta a todos. Hay que continuar haciéndolo, pero creo que hemos mejorado bastante en eso y tenemos en esta parte de la seguridad uno de los temas que dijimos, bueno, ¿sabes qué? Estamos haciendo todo lo posible, pero siempre y cuando, como la droga, ellos también hacen su contrainteligencia, siempre van a tener, meter cómo meter en el contenedor. Entonces, mi amigo acá de Aduanas, ya la señora de Aduanas, ya tiene previsto para este año el concurso público para tener escándalos. Y escándalos que van a estar dentro del cuerpo. O sea, realmente para mí es una de las mejores noticias referente a la parte de la seguridad. También en el año 2015 vimos esto. Y bueno, no importa. Yo siempre digo, no hay que mirar el pasado, sino el futuro. Ya hoy hay el compromiso del señor de los agentes, de nuestros amigos de la supertenencia de Aduanas de adquirir estos escándalos que nos van a dar en mucho en esta lucha frontal. Seguramente ya no patrán por los puertos, pero se irán por otros, se irán por afuera ya del puerto. Y ahí tenemos a la Marina que también está trabajando mucho para combatir la droga en nuestro país. Y esto es lo que yo digo. Plataformas tecnológicas. Creo que si no tenemos sistemas, si no tenemos información en línea, esto nos va a juntar. Yo creo que el gobierno peruano está en una muy buena, liderando, liderando que sea en Perú un gobierno digital. Creo que eso es muy importante. Tenemos que trabajar. Y eso también, señor gobernador, es un pedido de que realmente toda la información que usted va a generar, y seguramente, pues yo sí creo, muy bien, esa información se quede. pero si mañana viene otro gobernador y no tiene esa información, se le hace más difícil, como usted bien lo ha dicho, en su gestión, porque tiene que empezar otra vez casi de cero. Entonces, por lo tanto, es muy importante tener la plataforma y en el caso de la comunidad portuaria, ahora lo voy a transmitir, que es lo que estamos haciendo sobre eso. Y esto es mi pedido, estoy pidiendo mucho al señor gobernador, pero quiero aprovechar en esta mesa, es lo que es planificación y ordenamiento territorial. O sea, si no tenemos claramente cuáles son y dónde van a ser la parte territorial, si va a ser industria, si va a ser de vivienda, de comercio, si eso no se dobla, si no se tiene claro, no se puede planificar. Ni para el privado, ni para el Estado, ¿cuál sería el siguiente crecimiento? ¿No es cierto? Y la segunda, como ya lo ha dicho José, el señor general, es la integración puerto-ciudad. Creo que es muy importante el municipio de Callao el día viernes está haciendo su primera, también, su primera mesa, si no una mesa integral de lo que es la integración ciudad-puerto. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué se requiere? La modernización de las gestiones públicas. Estamos nosotros, hoy en día, el Estado está haciendo todo un tema con los tupas, todos los procedimientos administrativos, lo que se llama el funcionario de ACR. Yo creo que esto es muy importante que todos los que trabajamos en cuidar el Estado y también los privados revisar sus procesos de pedidos, de cómo tienen que actualizar los permisos, las solicitudes, de las autorizaciones. Creo que eso es muy importante porque con eso uno verifica su situación. Transparencia, hay que ser transparente, el plan de anticorrupción, por lo menos la PN está ya en julio, estoy sacando el ISO 36.000 del plan de anticorrupción. Simplificación y administrativa y calidad regulatoria también es muy importante. Creo en las ISO. En las ISO, a veces uno dice que el empezar la ISO demora es mucho tiempo, me demoraron casi un año, pero hoy en día ya tengo 10 procesos de ISO que están en ISO, que es mi recomendación. Cuando estoy en estas reuniones es que la ISO sirve para mejora continua. Siguiente, por favor. Hemos consolidado la comunidad portuaria, ya está participación del gobierno regional, de la autoridad marítima, el gobierno que es la policía, los gremios, los transportistas, creo que es una buena mesa de que podemos también ser parte de esta gran mesa de trabajo que usted está haciendo, señor gobernador, y que mucho más fácil sería la transmisión de la información que usted va a liderar sobre este tema que nos ha dado. Siguiente. Autoridades competentes, de la TIP, CFP, APN, operadores portuarios, todos, hemos soportado este crecimiento de los 1500 a 3600 con mucha coordinación. Si no hubiéramos coordinado, el Estado sería todos los días, de a todos los días. No riesgo de decir que hay para la vida. En eso estamos trabajando, lo voy a decir bien que está trabajando el Ministerio de Transporte en ese sentido. Siguiente. Convenios, tenemos una serie de contenidos que con la oportunidad de poder tener información al momento. Siguiente, por favor. Implementación de plataformas tecnológicas. Creo que eso es importante y ese es el trabajo que nos va a tocar con la comunidad portaria que son participantes. Ustedes son participantes de esto. Siguiente, por favor. Ahí está, sistema de citas. El sistema de citas realmente permite por lo menos decir cuántos camiones necesito para una descarga de un tipo de buque, para un tipo de carga. Cada casa tiene su forma de operar distinto. Vicky World ya tiene su sistema de citas. Ustedes han escuchado también la APN Terminal. Esperemos que esto esté en septiembre, octubre, el sistema de citas ya en pleno proceso. Eso es muy importante y luego también el Estado no solamente será conectado un sistema de citas sino un sistema de citas mucho más general para un control no a la cita de ellos sino el control que se requiere para los camiones. ¿Viente? El abuse. Confíen en el abuse. Me puse la ventanilla única de comercio interior donde prácticamente se pueden ahí generar los procesos administrativos que quisieran de tener también el servicio siempre y que todo sea dentro del comercio exterior. Muy bien está también liderando eso en mi sector. Siguiente. Eso es lo que queremos por el Corpo como le hiciste una comunicación entre todos los actores que tienen la comunidad portuaria tanto los administradores los agentes de aduanas los prestadores de servicios las líneas navieras igual también todas las entidades del Estado como APN el ITAPI la comunidad migratoria la comunidad de salud se enlaza porque tener información en algún momento es muy importante porque saben qué es lo que cuál es si hay interferencia no hay interferencia si tienen los permisos si no tienen los permisos creo que esto es el siguiente gran salto espero que ya en mi sector ya he hecho la convocatoria sobre para comenzar a hacer los lineamientos sobre gente por como le hiciste Siguiente. Acciones de ordenamiento logístico me tomo la molestia acá hay gente de nuestros amigos del sector transporte que está liderando a través de su director don Fernando Serna por razones de trabajo fuertes que se están haciendo y otras son acciones de ordenamiento logístico y voy a solamente enumerarlos son acciones que se tienen que ir llevando a cabo y que ya se están llevando algunos y que quiero yo transmitir sobre el siguiente por favor Siguiente Acá primero semi-organización y civilización creo que ese era un tema que nosotros seguimos viendo esto pero ya el Ministerio de Transporte ya hizo el contrato con una empresa privada para que la semi-organización y la señalización se dé o sea ya prácticamente ellos están planificando en esta en esta actividad Siguiente por favor Piloto gestión de tránsito Siguiente Vamos a hacer el plan piloto el Ministerio de Transporte está con el gobierno regional con el municipio de Callao con los señores transportistas con los transportuarios con diferentes entidades del Estado estamos generando con los administradores del portuario a que este plan piloto que hasta ahora debe empezar el 8 de abril el 8 de abril debe ser el inicio del plan piloto estamos trabajando en varias mesas con los señores transportistas con los administradores para que este plan piloto sea exitoso ¿cuál es la lo novedoso? yo creo en la coordinación en este último mes estamos en el detalle y en la apertura porque esto muchas veces uno no a veces piensa que se está metiendo uno en su trabajo no es la apertura para ver cómo se puede ayudar y los cuellos de botella en dónde están si el cuello de botella era el túnel hace un año ya no es un cuello de botella el otro cuello de botella era pues los accesos se llenaban rápidamente los del otro lado entonces estamos tratando de que esos cuellos de botella se vayan solucionando con cuellos de botella dentro del propio terminal o la inseguridad propia de las vías entonces siguiente por favor ese mejoramiento del cruce de las vías en la pente yo me guardo mis diapositivas del año 2014 y voy viendo lo que eran sueños lo que eran ideas lo que eran proyectos y lo que ya se está implementando eso es lo que lamentablemente lo que todos conocemos acá un proyecto en ISA con idea y se quedan algunos sin idea la idea es terminar el proyecto cuando está en ejecución y aún así en la operación porque a veces tú puedes llegar bien y en la operación encuentras otros temas entonces este comprometimiento después de la avenida Gambetta ya se está dando ya el señor el ministerio de transporte ya tomó esa decisión ya se contrató ya estamos trabajando en eso y ahora realmente entonces este plan piloto va a ser un reordenamiento de las tres vías es toda una explicación que seguramente en su momento ya está citando todos los involucrados estamos trabajando en esto creo que es muy importante este plan piloto que se empieza el 8 siguiente por favor un corredor logístico seguro también ese es un tema para mí era un sueño como les digo ya está hasta que no vea el convenio mejor dicho no vea el convenio sino que ya vea a nuestros amigos señores policías el día en los días en la noche uno de los temas grandes problemas que tenemos para el comercio interior de Puerto Callao era no contar con nuestros amigos policías a partir de las 10 de la noche porque dentro de su política no su política es un ley la policía de tránsito que nos ha ayudado mucho mucho solamente se puede quedar hasta las 9 de 10 de la noche hemos hecho una serie de propuestas y todo y se nos sirve el ministro de transporte tomó la decisión está en un convenio con el ministerio interior y esperemos que esto es solamente cuestión administrativa y que se dé pero eso para mí es lo más uno de los temas más importantes que van a ayudar a que este flujo de los camiones se mejore es decir ya pueden asentiar nuestros exportadores y importadores quieren que sus camiones ya con mayor tranquilidad hacia el Puerto Callao en las noches siguiente interoperabilidad ese es otro de los temas que quisiera yo también ser gobernador como tema de trabajo hay muchos entidades del estado que tienen cámaras que dan hacia la calle muchas entidades privadas que también tienen cámaras hacia la calle y creo que la única forma de poder tomar acciones inmediatamente lo vemos con los municipios del Callao o Miraflores o el otro lado cuando tienen cámaras en el momento que están asaltando a alguien o robando a alguien ahí con policías hacen acción inmediata creo que eso es muy importante y creo que la interoperabilidad tenemos que hacerla estamos trabajando con un pequeño un pequeño pequeño proyecto pero ya tenemos la interoperabilidad con nuestro región policial del Callao con SUTRAN con PROVIA estamos así generando una una muy buena red que quisiera que eso también hacerlo con ustedes señor gobernador a nivel ya un sitio podemos tener control de la carretera ahí pero pueden robar más allá afuera del área de influencia entonces comencemos a generar este tema yo creo que la secretaría de la PCM que tiene que ver con todo que es tecnología está a nuestra disposición así que lo ha dicho su jefe a poder generar tecnología de información que sean fáciles de adaptación porque ya tienen experiencia y lo han hecho en diferentes estéticos municipios y todo conocernos sobre eso es muy importante si te necesitas ya lo hablamos ya lo de nuestros amigos APN y Vigor siguiente por favor ingreso al corrocarril si también va a haber el tema del ingreso al corrocarril y ese es un pedido también al gobernador y a los municipios es que queramos que quieran su línea férrea lamentablemente nuestra línea férrea está llega al rayado a los dos metros se encuentran viviendas casas algo es el ordenamiento territorial queremos disminuir los ingresos de los camiones tenemos que tener una línea férrea rígida en su traslado hay mucho interés del Ministerio Transporte a que se dé esto pero también necesitamos apoyo de los municipios y de todo lo que estamos trabajando en esto no van a quitar los camiones pero ya está claro ya pero va a lidiar ya yo considero que toda la carga central que viene de nuestro país mucho de esa parte solamente vienen al callado de 20 30 por 20 30 por ciento el otro 70 se queda en la gran urbe de Lima entonces si eso lo podemos disminuir en esto sería muy en el que hacemos este es un ya no es una idea es un proyecto y seguramente ese proyecto va a tener que ir mejorando en su situación siguiente por favor TracCenter que ese es un tema muy importante en esto de acá de TracCenter hay una serie de alternativas pero cada alternativa hay que buscarle bien cuál sería la mejor alternativa y que sea una alternativa vamos a decir coordinada con los dueños del terreno y darle el mejor uso a esa alternativa creo yo que para eso estamos en este día seguramente habrá una serie de alternativas pero a veces yo digo hay alternativas muy buenas pero esas van a demorar la que tenemos que buscar es una alternativa que nos ayude ahora cuál es la que nos ayude ahora que tenemos 16 mil camiones que no tienen donde estacionarse y donde realmente les genera los señales transportistas no tener un lugar donde poder estacionar su carro eso es lo que tenemos que buscar el día de hoy un lugar y la forma es el que el sector transporte va a ayudar mucho en la parte de implementación y en la parte del inicio de la implementación yo si considero que si tenemos que meternos en esto para luego ya soltar a lo que el mercado tendrá que decir correcto pero hoy día hay un problema vamos a presentar la solución siguiente escándalo que ya ustedes los han visto y diferentes reglamentos plataformas logísticas de transporte ya debe salir ya el cabotaje el reglamento del cabotaje eso también nos va a ayudar mucho en toda esta desesperización de nuestro comercio en todo si es por proyectos viales esto también es una 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 pasaprovolución una diapositiva que también en algún momento se pensó si se iba a analizar o no a analizar uno de los temas principales para nuestro tráfico ligero es de la costa de la costa creo que ya teníamos un tramo de San Miguel que no se había dado o lo que pasa se está trabajando el señor gobernador ya este año ha indicado que lleva lleva su proceso para terminar el tema de llegar hacia hacia la punta no crean que es fácil a veces uno lo que estamos al otro lado no saben todas las decisiones que se quieren tomar el otro no es fácil encontrar un tema como en el caso de esto porque tuvo como esto el tema de otros pero el señor gobernador está haciendo todas las acciones posibles para que esto se dé esto vale generar tremendamente a toda esta zona porque si quieren irse al aeropuerto irán hasta acá y luego con la avenida Santa Rosa que también hay implementación del estado en la sede de la avenida Santa Rosa podemos traer para la siguiente como se llama la reunión que está haciendo el sector de transporte en todo esto y también de ustedes los gobernadores y los municipios que nuevos accesos que carreteras están haciendo para que nosotros tengamos planamente si hay algo que va a interrumpir en el comercio poder decirlo en su momento da la solución creo que eso sería un tema muy importante de explicar cuáles son todas las vías que se están haciendo en el otro lado en el siguiente vemos la línea roja del tren que ellos también la habíamos puesto hace dos años tres años y ya estamos en el proceso de esto y una de las cosas y yo sí lo digo con transparencia este anillo vial periférico este anillo vial periférico era un sueño no sé si del gobernador regional del Callao o del municipio del Callao pero ese tiene hace 20 años su plan maestro que tiene hoy ya está en Proinversión ya tiene una inversión de casi dos mil millones de dólares y ya está trabajando en Proinversión igual también ya ha sido también aceptado también está en Proinversión este famoso anillo vial Callao y que vamos a trabajar juntos con ustedes y con todos para ver cuál sería la mejor alternativa sobre eso así afectar a la población y todo los trenes también el Ministerio Transporte está muy fuerte para el metro dos el aeropuerto que ya ustedes vamos a comenzar a a a trabajar creo que creo que me he excedido un poquito pero quería transmitirles a todos ustedes todo lo que se está trabajando en coordinación con ustedes no hay otra si esto no se estaría dando si no estuvieran nosotros trabajando coordinadamente Estado y parte privada muchísimas gracias a que está proponiendo para lo del caso de nuestros amigos de el cruce ¿se acuerdan señor gobernador? de lo que en la avenida Chillon el puente Patronal y en la parte de Carmen que eso va a disminuir el ingreso hacia la Panamericana no ese es un proyecto que estamos trabajando con el señor gobernador y con el Ministerio de Transporte pero como le digo todavía esto sí es idea todavía que vamos a empezar si esa idea pasa al proyecto y ese proyecto a una implementación esto sería pasar por el antiguo Chillon llegar hasta la altura de ¿cómo llaman esto? de puerto por el claro del terreno del puente por sí y de ahí luego pasar por la avenida Diego de Alcalá y de ahí luego ya sea la Panamericana ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? el chillon de 300 metros está en San Martín por 5 minutos más de la Panamericana no es algo viable pero lo estamos viendo con el Ministerio de Transporte los próximos meses tendremos una buena noticia que yo quería de condenar aparte en ambiente la zona de los bosques la última ese es el proyecto que está también el tercer proyecto que también estaríamos de acción inmediata como le estoy diciendo siempre hay una serie de proyectos que pueden ayudar pero el que sea más rápido el que nos ayude a implementar rápidamente una especie de tracente también puede ser este proyecto que está por el lado de la avenida por pescar ¿no es cierto? es por el terminal de pesquero por el terminal de pesquero y está por el terminal portuario peruano hacia la espalda ese podría ser también una una opción más de lo que estamos trabajando efectivamente aquí sería coordinamos una reunión un terreno que pertenece a una parte de la región una parte de la paz y al bien nacional una área bastante muy amplia que tenían 15 callas hasta 20 planas están sin uso normalmente es una mercedora de Ciafra vamos a hacer los trámites con vivienda tenía la posibilidad de que sea momentáneamente una solución a mañana vamos a decir está lista más otras opciones tenemos con la marina hay varias opciones que una es que este sistema este terreno para suerte pertenece al Estado la parte de nosotros la parte de la vivienda de nuestra parte de la vivienda de la vivienda y le podrían solucionar y hacer algo a la vivienda diría yo a meses porque no estaría César Bayón gerente de central de comercio exterior de RANS acerca de la iniciativa como iniciativa y con el ánimo de solucionar algo me parece la verdad que es una cosa muy encomiable y que debemos estar agradecidos de la institución lo que sucede es que como es un tema absolutamente logístico si realmente no está totalmente dibujado y costeado puede terminar siendo un elefante blanco y que no cumpla con ninguna función si lo que estamos pensando es que por la existencia de este centro camionero se va a poder embarcar más rápidamente no es así hasta lo que estamos viendo este centro camionero lo que va a hacer es todos los camiones que ahora esperamos en la calle van a esperar en este centro camionero y no más algo como lo estamos entendiendo por favor lo que sucede es que y eso y precisamente para evitar lo que sucedió en su momento con la concesión de los puertos si tendría que estar muy bien dibujado la función que va a cumplir los flujos que va a seguir la mercadería va a ser solamente para importación solamente para exportación para ambos ¿qué servicios se van a dar ahí adentro y cuánto va a costar? ¿y quién lo va a pagar? se me ocurren infinidad de preguntas y todas tienen relación directa con los flujos que van a seguir los camiones o no los van a seguir creo que sinceramente lo pongo un poquito en contexto histórico si la concesión del Muelle Norte bueno inicialmente el Muelle Sur lo que ahora es el DT si la concesión del Muelle Norte que ahora es APM no se hubieran hecho tan a las rápidas ahora no estaríamos por ejemplo en este otro país entonces si creo que estamos en la oportunidad sobre todo por la gran convocatoria que promocionada tanto por el gobierno regional como por la autoridad votaria nacional si creo que estamos en el momento necesario como para poder dibujar y diseñar todo el proyecto a través del derecho de verdad que es es mucho más importante como digo es encomiarle la iniciativa porque el ánimo que se está buscando es recogesionado estoy de acuerdo pero es que lo único que estamos haciendo tal como lo veo por lo menos hasta este momento de definición del proyecto es que los camiones que están en la calle lo vamos a meter a un sitio y no más creo que lo ideal es meterle todo el esfuerzo paso por paso qué es lo que vamos a hacer en ese sitio quiénes lo van a hacer cuánto va a costar qué servicios son quién va a ser el administrador a lo mejor unas 50 mil cosas de verdad y creo que en el dibujo del modelo es que está o el éxito o el fracaso es más creo que bien por el terreno bien por el terreno que ya está definido pero creo que antes del terreno cosa que es muy importante esforcémonos en dibujar los flujos logísticos de la mercadería sin flujos logísticos de la mercadería y sin un costo claro esos flujos más definidos y un costo excesivo se tiene esto abajo en dos por tres por lo menos creo que es una consideración importante que hay que tomar a todos sí usted tiene razón y eso ya lo habíamos nosotros tomado en cuenta estamos justamente convocando también este trabajo porque queremos todas esas ideas y ver cómo vamos a desarrollar no solamente el puesto o los congreguemos sino ¿cómo se van a dar los flujos los campeones en qué nos va a favorecer y en qué puede perjudicar para poder superarlos tenemos que tener todas las ideas que a veces uno lo estamos teniendo en cuenta para la zona más de que trabajo buenos días mi nombre es Juan Carlos Miguel Files me presento a Conucci es un ingenio logístico formado por Bello de la Cala es un portador de disfrutadores tenemos más de cinco años de vida activa en este caso del alfés puerto nosotros preferimos llamarlo un parqueadero porque un proyecto que no llegó a buen término era el SALAC donde mezclaron dos proyectos la zona de actividad logística con el antepuerto que eran dos proyectos con absolutamente diferentes objetivos y no queremos que eso se repita en la foto alguien pasó el tema de Valparaíso Valparaíso no es un ejemplo para el Callao Valparaíso es un puerto súper ahogado por la ciudad donde no tenía otra cosa que hacer una vía un hilito que lo saca a un área de 11 hectáreas donde el costo para el importador son como 242 dólares por contenido entonces no queremos más costos ahorita el último reporte mundial los importadores vemos que hay como 300 millones de dólares en sobrecostos logísticos entonces si estamos preocupados en que no se agreguen los costos entonces lo que se necesita el parqueadero es una urgencia para resolver la congestión el flujo del puerto tenemos que pedir a las autoridades que aprieten a que no haya que ajustar las clavijas para que la gestión del puerto sea de niveles eficientes pero es cierto que esta obra no puede ir sola para resolver tanto la congestión como el grupo de cárcel y acá tiene que entrar en operación de sistemas de APM términos también hemos pedido nosotros que los depósitos temporales también tengan sistemas es un pedido que tenemos en mucho tiempo porque la logística es un tubo y si ese tubo no está coordinado no tiene no se puede prever con claridad el tiempo de operación difícil que logremos la licencia y lo otro es la tarea de ordenar los flujos de hecho el piloto no va a servir de mucho pero ahí hay bastante más cosas o sea frente al pesquero eliminar ese giro cerrar eso habilitar y recuperar las auxiliares de gambeta que son del pesquero al norte hay muchas áreas tomadas por empresas que con la crisis que vivimos ya no podemos permitirnos ese detalle que no en un momento era posible y en general digamos las primeras medidas son con poca plata no hacía la pregunta a transportistas sin el terreno que la deudor está ofreciendo podríamos arrancar ya como afirmado que dicen si no hay problema eso es para estar un ratito nuevamente creo que debemos pensar en medidas urgentes para los temas de largo plazo lo que hemos realizado en nombre de Bruno de la Asturis soy presidente de la asociación nacional de transporte terrestre de carga que es una entidad con más de 60 años en nivel nacional quería hacer una recomendación vemos muy bien todo lo que están planteando me parece que es un gran avance nosotros hemos estado trabajando con el señor del patino este trabajo y el futuro es lo que va a lograr los objetivos para la comunidad una recomendación así como están viendo la parte para entrar al puerto también hay que ver almacenes extraportuarios que hoy en día por el volumen de carga que están en el sentimiento ya no tienen espacio dentro de sus almacenes para recibir los camiones entonces nos obligan a nosotros los transportistas a estar en la calle si ustedes pueden ver por ejemplo la primera cuadra de Gambetta entre ahora de la Argentina y la parte del tren hay momentos que hay hasta tres filas y no hay espacio para transitar y por qué los camiones se acolomeran ahí porque el óvalo lo atacan entonces te empujan ahí y allá entonces debería normar que los almacenes extraportuarios deben tener un área interna para acelerar sus camiones y con tipo de citas también no puede ser que nosotros estemos en la calle expuestos a robos porque ahí te roban y te ha olvidado el tiempo entonces por favor eso yo creo que es muy rápido de poderlo hacer y si no hay espacio para que se vayan a otro lado aquí en otro lado es un espacio muy chiquísimo bueno buenos días los saluda Giovanni 10 presidente GTL Perú Grego Transportadores y Logística del Perú bueno yo basada en las opiniones y quiero primero sí quiero felicitar por la iniciativa del gobierno regional abrir una mesa de trabajo respecto a la logística y también quiero agradecer al señor José Gambetta que recibió nuestro informe y ha tomado en un diseño lo que nosotros hemos presentado en él donde en el informe no solamente estamos hablando de la problemática sino también hemos hecho propuestas y dentro de las propuestas ciertas viabilidades que se pueden dar sin embargo también somos consecuentes de la problemática que se vive acá en el Callao y la necesidad de tener antepuerto que para nosotros los traportistas más que antepuerto nosotros lo consideramos como un traporto de carga que podría ser el proyecto que se vendría a vivir ahora tomemos en cuenta que acá el problema no solo es logístico sino también social entonces ahí la importancia de sacar el gran caos vehicular que existe en los videos ahora el tema quién lo paga o quién no lo paga es un tema que se tiene que tomar con mucha seriedad ya que es un tema de impacto social entonces pienso yo que las autoridades tienen que tomar muy en cuenta eso en cuanto al resto pienso que mientras las autoridades no sean vinculantes el éxito en los posibles proyectos no se den no sé si hoy día se encuentra acá la municipalidad de Callao y si no está debería estar acá porque es un punto importante a dar la solución a lo que se está pidiendo ese punto uno porque ya hemos venido peleando peleando disculpen la expresión con el gobierno nacional y la municipalidad hace ocho años que nunca quisieron escuchar y las consecuencias son esas vías congestionadas las consecuencias son que nadie midió el crecimiento portuario nadie se tomó la paciencia de decir que esta es una ciudad puerto o sea es más tenemos congresistas que salen a criticar y que los camiones deben salir de la calle cuando la actividad principal es el comercio interior de Callao entonces esas cositas yo les pediría como autoridades y nuevamente felicito porque estamos conversando y eso es un buen inicio pero es importante es importante que todos estén acá presentes y solamente para que ustedes tengan un ejemplo de lo que no es vinculante línea maría con la vía que nosotros deberíamos salir del puerto al exterior de Callao simplemente se corta en fósil y ni un camión o una movilidad puede cruzar o sea es increíble que una obra de esa naturaleza no se haya previsto entre las municipalidades o gobiernos regionales entonces insisto mientras esto no sea vinculante esto no va a funcionar ahora como pedido especial que está dentro de nuestro informe es el tema de la seguridad estamos teniendo mucho apoyo de la policía e incluso tenemos un corredor que se llama corredor seguro logístico el día de ayer ellos han podido capturar a más de 25 delincuentes pero lamentablemente si tampoco no vinculamos una fiscalía eficiente y todo eso esos delincuentes creo que mañana están libres obviamente también es responsabilidad de nosotros por no denunciar pero lo que quiero decir es que todos tenemos que estar de la mano ahora es un pedido especial poner las cámaras a todo lo largo de un corredor logístico porque cuando queremos ver casos o casuísticas no los tenemos entonces si bien es cierto tenemos la de la autoridad portuaria que solamente abarca parte de mango capa pero el resto no entonces sería interesante ampliar esas cámaras ahora normalmente como aún me aculpa mucha la ciudadanía siempre dice los camiones el tráfico los nuevos conductores es verdad tenemos parte de la responsabilidad pero también hay más actores a lo largo de la gambeta están todos los armacenes y no es posible que los armacenes hagan hacer colas en las calles a los camiones cuando tengo entendido que deben haber licencia de funcionamiento que les permita tener un parqueadero y no los tienen entonces si es importante el terrapuerto o antepuerto como querramos llamarlo por lo menos como una primera iniciativa a la mejora del tránsito obviamente si es importante que se analice quién paga o no porque tampoco podemos cargar más costos a los que ya estamos golpeados pero pienso que desde ese punto de vista tendríamos que verlo como gobierno como institución del estado para dar una solución al respecto buenos días con todos les habla Pau Tocile presidente de ASPOR Asión Peruana de Operadores Portuarios en primer lugar saludar la iniciativa de iniciar este ciclo de conversaciones que hemos entendido de que esta es la primera de varias que vamos a tener y justamente como es la primera se plantean muchas interrogantes que seguramente en el transcurso de nuestras conversaciones se irán aclarando el ordenamiento de tránsito es una cosa vital y yo personalmente me paso cuatro horas sentado en mi auto así que nadie me va a contar por lo tanto creo que para lograr un resultado óptimo de las medidas que se quieren tomar hay que hacer un análisis más preciso de lo que está pasando en el Caibao y yo los invitaría a hacer números a analizar cómo es realmente las capacidades que tienen los actuales operadores portuarios hablo capacidades en cuanto a espacio y movimientos en tierra el tener una exacta medida de eso va a dar una visión clara de por dónde está la solución porque ese es el cuello de la nosotros acá afuera la venta ahora está diez veces mejor de lo que era hace 20 años y está diez veces más congestionada de lo que era hace 20 años y lo podemos hacer de cristal pero va a continuar congestionada si es que no encontramos el cuello botella a mi entender el cuello botella está probablemente y es lo lógico en el puerto qué y cómo cómo se soluciona y tiene que partir de ahí hacia afuera estamos tratando de solucionar con un parqueadero de camiones lo que podría ser un cuello botella que no está en los camiones en los transportistas ¿no? entonces yo solamente les dejo eso como como un interrogante porque surge evidentemente a la luz de la idea de un parque puerto seco parqueadero ante el puerto como se han estado llamando SALS etcétera etcétera finalmente ¿de quién va a ser el terreno? ¿cuánto cuesta ese terreno? porque es de todos los peruanos o por lo menos de la región del Callao eso efectivamente hay un bien común lo vamos a a ese terreno lo vamos a ceder para ese bien común perfecto ¿y quién lo va a administrar? ese que administra va a venir por nada ¿qué actividades va a tener? ¿cuánto le va a costar? y eso lo va a pagar el transportista y el transportista se lo cobrará al operador logístico y al operador logístico al importador o al exportador y ambos a todo el resto entonces hay cosas para analizar y por lo pronto lo que yo simplemente quiero terminar diciendo que de nuestra parte reciban la colaboración la sugerencia los datos lo que dese para para lograr un mejor fin para la región del Callao en nombre de Javier Marquese y representante de la Unión Nacional de Transportistas dueño de Camiones del Perú respecto al tema que nos está en lo que estamos todos en opinión si bien es cierto que estamos generando un problema a toda la ciudadanía Callao y que por eso también existe un canon un canonero que es para compensar este problema a la ciudad pero ¿qué nos sucede? no es exactamente nosotros necesitamos un espacio eso es cierto pero más lo necesitamos como una cochera que como un antepuerzo ¿por qué? los pepinos en el Callao ya prácticamente grandes no existen y muchos transportadores que son los que sostienen el nivel de competencia del mercado parquean en las calles y no tienen donde hacerlo porque los costos urbanos para guardar un camión es muy alto muchas veces durante varios años hemos conversado con la Autoridad Portuaria Nacional para lograr un espacio que funcione un espacio que funcione pero también tenemos la experiencia de estos mismos años de esfuerzo en que nos indican que nuestro problema no está tanto en los camiones está más que nada en la velocidad de atención de los puertos si estos puertos no son veloces en la atención si no son rápidos en su sistema evidentemente que van a generar cola de cola y si a su vez estamos guardados en un almacén la demora va a ser mayor y el problema va a ser mayor y la reacción de los camioneros va a ser mayor entonces miren hace más de 30 años a la autoridad que en esos momentos desistía acá en el Callao se le pidió que nos diera un terreno que parece que es ese mismo porque era de 8 hectáreas que ustedes lo han sumado con otro pero 8 hectáreas del gobierno regional para que sea un espacio de transporte del Callao pero un espacio de transporte tanto para el pasajero porque en el Callao no tenemos un centro de atención a los ciudadanos para desplazarse a provincia tenemos que recurrir al mercado informal o al formal de la ciudad de Lima no tenemos una terminal de buses en el Callao primero que nada segundo lugar nuestros conductores que son más de 25 mil conductores que viven en el Callao no tienen para su familia un centro de esparcimiento no tienen que irse a Chocica o a Cineguía o a donde puedan no les queda para que recurriera a la barra de la esquina y a la bebida y eso nos trae también un gran problema a las empresas de transporte porque muchas veces no podemos contarlo con el conductor porque este está invitado y todavía le crean síntomas de su diversión entonces se le pidió que ese fuera un espacio para generar un proyecto de un centro de esparcimiento para los sistemas de transporte no se olvide que aquí en el Callao está el principal aeropuerto nacional o sea el centro de transporte aéreo está la mayor congestión de unidades de transporte de carga y también a su vez tiene una gran congestión de unidades de transporte de pasajeros urbanos entonces eso también socialmente se necesita para poder cumplir con la función social pienso que debemos seguir señor Patiño en la búsqueda del espacio inherente pero a su vez hemos iniciado un plan piloto para reordenamiento de las unidades que van a acceder al puerto pero no como un reordenamiento que esa sea la solución no es un reordenamiento para medir quien es el culpable quien es el que causa esas colas es más vamos a continuar con otro plan piloto para saber si el puerto está dando el servicio que de acuerdo al contrato le corresponde y en la velocidad que le corresponde que también va a dar respuesta que con esa respuesta creo que se va a poder trabajar mejor cualquier diseño para poder solucionar el problema de transporte de Callao no se olviden que estamos secuestrados como ciudad estamos secuestrados no se ha preparado la vía para este volumen de puertos también hace años se le dijo a la autoridad que el principal ingreso del Callao es su canon a Donero y lo va a perder porque ya tiene la competencia en los puertos de Chancay y el puerto de Punta Pejerrey y el de Pucuzana y esas cargas van a generar rentas para otro sitio y menos para el Callao siempre debemos habernos preocupado por el Callao para que el Callao tenga y asegure su renta se van a perder y se están perdiendo entonces por eso le pedimos que a ustedes que son unas nuevas autoridades que sabemos que están generando un cambio que se pretende generar un cambio que lógicamente no se va a poder realizar en un mes de repente en cuatro años pero si es el inicio de la primera piedra de cambio y eso es lo más importante que nosotros hoy día saludamos y vemos y vemos con el mismo interés que todos ustedes en ese sentido nosotros los carmeneros a pesar de que tenemos 50 problemas estamos siempre en la ayuda de participar para poder conversar dialogar y diseñar una política que verdaderamente dé solución y permita ingresos para la ciudad del Callao gracias soy el inseminante Silvio Ana Villamó director general de material de la Marina agradeciendo primero al gobierno regional por esta invitación también al APN por el trabajo que estamos desarrollando como institución como vecino también de todos y como parte de los que conviven en esta problemática del puerto del Callao somos conscientes como institución Marina de Guerra que la problemática portuaria nos compete ser participantes y ser parte de la solución y en eso estamos trabajando para armonizar el desarrollo portuario del puerto del Callao con participación con intereses que nos permitan inclusive hablar de una sesión de terrenos de una concesión de terrenos de Marina que sea en el mediano y largo plazo parte de esta solución integral del puerto del Callao comparto con la opinión de muchos de ustedes esto requiere un adecuado costeo número uno requiere una visión no solamente para solucionar el problema de corto plazo que podemos encontrarla con el track center en los terrenos que el gobierno regional está en estos momentos exponiendo pero tenemos debemos trabajar mucho el desarrollo portuario final del puerto del Callao un puerto que debe ser seguro un puerto que debe ser eficiente sobre eso el APN ha presentado su ha trabajado en lo largo del tiempo sus distintas proyecciones de desarrollo portuario la Marina ha hecho sus observaciones ha hecho planteamiento a efecto de poder armonizar la posición de Marina con el desarrollo portuario del APN la Marina también es consciente que las operaciones navales se ven afectadas por el crecimiento de la carga por la dificultad de operar en el puerto propiamente dicho se ve también que es parte de la solución porque hay terrenos que pueden ser parte de un antepuerto que permita tener mejor prestación no en los operarios actuales APN en Uruguay sino en el futuro es tema que estamos conversando con la APN y con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y eso debe ser parte de una socialización de la solución nuevamente el agradecimiento al gobierno regional la posición de la Marina acá es repito ser parte de la solución del problema en el mediano y largo plazo y somos también vecinos somos también víctimas si queremos verlo de las demoras del ingreso a la base naval la base naval son más de 12.000 personas que trabajan ahí que también deben ingresar y que deben transportarse y que hoy por hoy están sufriendo también como actividad el servicio industrial de la Marina y la base naval los inconvenientes de todo este de este problema esta problemática que la punta del iceberg son los camiones en las calles es la punta del iceberg lo que está debajo es cómo desarrollar un puerto mucho más eficiente un puerto que pueda enfrentar los retos no de los problemas de camiones sino una carga que está incrementándose una carga que no solamente va a ser contenerizada es multimodal una carga que no contiene hoy día no hay capacidades para la operación del roll-on-roll-off en nuestros puertos porque no hay área de antepuerto y todo eso es parte de un estudio que Marina lo ve y le toma el pulso permanentemente es cierto quisiéramos simplemente con estas palabras hacer ver a todos los participantes de esta reunión que la posición de Marina no es ser el cuadrado negro que se dibuja muchas veces en estos mapas es en la base naval y no se toca podemos ser parte de la solución tenemos una posición que hemos trabajado con la APN y con el Ministerio de la Fuerte de Comunicaciones muchas gracias el ensayo es el coronel de la Policía Nacional de Perú Juan Manuel Pérez Ruiz representante de la Policía Nacional de Callao felicitar de igual manera a todos los organizadores de este evento porque están demostrando querer solucionar un problema ácido que viene de Callao la Policía Nacional de Perú como responsable de la seguridad y el orden permanentemente viene realizando operativos para contrarrestar la inseguridad sobre todo y específicamente hablando del tema de la seguridad del transporte de carga ustedes son testigos permanentemente tenemos detenciones el día de ayer inclusive había una detención de 25 a 28 de personas que estaban por la zona de Gambetta y la zona donde se desplazan estos camiones que estaban listos para poder llevar a cabo sus listos penales sin embargo la policía lleva a cabo su trabajo lo detiene y lo pone en la autoridad competente y ellos son los que deciden su destino final nosotros somos convencidos de que la voluntad que se pongan todos los aquí presentes para buscar una solución al transporte a la congestión que se lleva acá hoy en día en el Cayo por el transporte de carga pesada va a ser importantísimo no solamente para el empresariado no solamente para las autoridades sino sobre todo para la ciudadanía la ciudadanía es una de las principales que son afectadas con esta congestión vehicular la policía nacional pone todo su fuerza tengan presente que ese compromiso que tenemos hoy en día con todas las autoridades con la población para que esto se agilice el tránsito sea viable y que la población en general se haya beneficiado muchas gracias como se habrán podido dar cuenta señores la problemática la tenemos marchada hace mucho tiempo personalmente y con varios de los que están aquí presentes hemos participado en INI mesas logísticas mesas para esa logística mesas para buscar soluciones todo tipo de esfuerzos pero lamentablemente aislados no podemos todavía concluir en una mesa multipropósita llamada multilamémula en la que estén todas las autoridades señores es es noable el esfuerzo que está realizando el gobierno regional agradecimiento para el señor Patiño que nos ha acompañado durante todos estos años tratando de resolver el problema pero como bien lo han dicho no hemos tenido el apoyo durante mucho tiempo ni de la municipalidad ni del gobierno regional enhorabuena que están dando muestras de querer solucionar un problema muy antiguo enhorabuena pero señores no están aquí todos los actores no está Ocitrán no está Sucrán si están disculpen ok no están los señores de APM entonces señores tratemos por favor tratemos de mantener esto como un proyecto en el que van a intervenir todos los implicados si no no vamos a llegar a buen puerto tengamos por seguro estábamos esperanzados en la autoridad única de transporte pero todavía esto no no está siendo viable entonces por favor hagamos que esto sea un trabajo que tenga un buen permiso señor comandante yo soy mi comandante jefe de la sección de tránsito de Payado bien antes que nada en realidad todos han escuchado diferentes opiniones que se basan en cuestiones económicas comerciales mi opinión más desde el punto de vista de seguridad lo cual es mi especialidad yo día a día día a día tengo a cargo la fiscalización y el control de tránsito en la zona conflictiva la cual se está tratando soy conocedor de los problemas que surgen especialmente en la vía Gambetta Calaya Contra Mirate Mora Mancojaco y se les puede denominar de diferentes nombres el proyecto que en este momento se está tratando pero tenemos que tener en consideración que con esto vamos a disminuir el riesgo que sufre el conductor en la vía uno dos el conductor cuando espera en la vía no descansa porque solamente descansa cuando el patrullero o el policía de tránsito está cerca de ellos después no descansa tres o cuatro está atento está vigilante a que no le pueda pasar nada y cuando recoge su carga sale con ese cansancio y sigue conduciendo me parece una idea viable al menos para reducir los peligros que tienen en la vía y reducir la presencia de los vehículos de carga en la vía que para nosotros es un peligro porque hay accidentes de tránsito y lógicamente la congestión que genera en la forma más rápida que se concrete este proyecto llámenle Antipuerto Puerto Seco Garaje lo que quieran llamarlo pero en realidad para nosotros desde el punto de vista de seguridad es una es una es una solución al menos que nos va a permitir poder replantear nuestros servicios y darle prioridad en las zonas que mayor que van a que van a generar una una zona libre al menos para poder replantear nuestros efectivos de tránsito porque en realidad estamos pidiendo un convenio para poder repotenciar la unidad de tránsito en hora de la noche porque el caído tiene una carencia pese a eso estamos atendiendo FOSE que es la principal vía de acceso a Lima y por donde viene prácticamente del extranjero todas las personas se nos vienen los panamericanos 8 mil deportistas aproximadamente entonces yo pienso que de acá y si es que es lo más antes posible que concreten esta idea y que a partir de ella se verán otras soluciones pero en la cuestión de tránsito y en la cuestión de seguridad nosotros apoyamos totalmente al menos el que habla esa es la opinión técnica que tengo por trabajar en esta unidad que al menos va a reducir la incidencia delictiva va a reducir la incidencia de accidente de tránsito y la congestión vehicular se va a amenguar considerablemente en esas zonas eso es lo que esperamos dependiendo de la capacidad que tengan para poder albergar una capacidad considerable de vehículos de cáncer bueno creo que todos lo han dicho correctamente doctor realmente amigo me siento muy contento muy contento ¿por qué? porque el diagnóstico que ustedes han dicho está claro creo y considero que hay que trabajar en conjunto como estamos haciendo pero vamos a hablar primero en antepuerto ocurro que tiene que ser un proyecto que tiene que hacerse los flujos que va a cobrar que va a ser el otro lado lamentablemente mientras yo tenga terreno no puedo pasar a la siguiente parte porque si no sé no sé si van a ser de 4 hectáreas 8 hectáreas 12 hectáreas o sea el terreno que queremos nosotros de acción inmediata como mismo han dicho si será antepuerto yo sí estoy más convencido que debe cumplir lo que ha dicho el señor comandante de la policía de tránsito es una cuestión de seguridad de transportista hoy en día el ministerio de transporte está trabajando en los track centers a través de todo la parte de la cartera panamericana azul seguramente estos temas serían como les dije de un principio hay muchas cosas que se están haciendo y se están desconociendo entonces a través de este de este tipo de comisión de trabajo veamos tocamos un tema podemos hablar del tema que se está haciendo con la guía tanto de los gobiernos municipales el ministerio de transporte estas cosas de track center y todo pero como les digo el día de hoy ha sido específicamente un poco de ver todo toda la situación y estoy de acuerdo este este antepuerto más bien yo lo llamo como estacionamiento rápido que nos permite el otro lado tenemos o sea eso que quede claro nunca se ha portado y en el mediano y en el largo plazo es otro sistema como bien ha dicho el almirante Alba que realmente muy contento de que la marina participe que la policía también participe yo lo que ustedes han dicho y el sentimiento que yo he sentido el día de hoy es la participación y el grado de compromiso que tiene el gobierno regional por lo menos entiendo yo que también el municipio del Callao también lo tiene que plasmar en ese sentido y todos los alcaldes porque este es una el problema de la inseguridad y el tráfico no es solamente en la región del Callao sino en todo el canal que tienen los transportistas entonces primero repito que esto lo tenemos liderando el Ministerio de Transporte pero todos estamos trabajando en esto y creo que se va a hacer lo mejor posible y hay toda la la disposición del señor ministro toda la semana cada dos semanas nos reúne el ministro para ver estos temas o sea no es un tema que él no lo está liderando si lo está liderando él nos dice bueno que hemos avanzado en esta semana o sea es una presión fuerte luego lo segundo el plan piloto creo el plan piloto para eso estamos trabajando con los transportistas con los señores de APN Edith Pigor con Mocitran en que este piloto salga bien pero no salga bien para poder la disminución sino darnos cuenta entonces dan los cuello de botella y dan la solución señores ¿qué es el tema? muchas veces decían para mí el cuello de botella anteriormente ha sido pues la construcción del túnel no me digan que eso no fue un gran problema en otro lado y otros temas que se han ido solucionando y ahí han ido estableciendo para mí es el mejor momento de hacer el plan piloto también me aúno al pedido que han hecho nuestros señores transportistas de que nos ayuden si es que falta para la policía para entrar el piloto nos ayude para la noche que creo que hay que reconocimiento a nuestra policía que ellos están tienen vamos a decir diferentes escenarios que están trabajando y le están dando el escenario del comercio exterior eso ha costado ha costado señores gracias a todas estas reuniones de que cambia la actitud policial cambia el otro lado que ellos son conscientes que el comercio exterior es importante entonces esa es una actitud muy buena en eso entonces está claro servicio de pago flujo de carga es una logística integral voy a ver el sistema de APM que no se cae o la NITI en eso estamos trabajando hay mucha participación en ese sentido cámaras líneas marinas yo si considero que también muy bien han dicho que hay que trabajar el gobierno regional con todos sus municipios ver cómo se hace un flujo correcto de accesos y de tránsito como dicen mañana nos quita la Argentina cuántas veces hemos tenido trabajando en eso y un día otro nos decían no pases por ir los camiones lo que quiere uno es tener claro en 5 años qué cosas nos van a hacer qué cosas por dónde para poder hacer las inversiones que están si entiendo yo y eso también podemos traer a por inversión el anillo vial periférico cómo se va a juntar con la línea María o sea temas que se tienen que poner y que seguramente demoran 3 o 4 años por eso siempre pienso en el corto mediano y el largo plazo hay mucho ahí tenemos que ayudarnos mucho con el gobierno regional en los reglamentos de tráfico creo que es importante semáforos que no funcionan que no van a estar en la línea que yo estoy diciendo sino en otras en otras partes de la propia de la propia policía del Callao o estacionamiento de personas que no corresponden que realmente se junten y hacen la conglomeración tenemos que ayudar es un trabajo muy 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 anillo o sea si ya no hemos comprometido en esta mesa y muy bien lo que ha dicho Juan Carlos decirle señores que estos son los temas y sobre esos temas trabajar con el apoyo de ustedes y el liderazgo todo eso va a pasar entiendan pues lo que queremos es realmente indicar el Estado y el privado tenemos que trabajar juntos en esto no hay no existe si yo quiero uno o otro trabajemos juntos si se puede y vamos pues yo me gusta mucho el gobernador regional pide eso eso es lo que yo también estaba esperando estos cuatro años muchísimas gracias bueno señores atendiendo una de las de los pedidos tenemos ya un email entre todos ustedes de acuerdo con el término es puertoseco arroba parqueadero 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 arroba regioncayao punto web punto web ahorita lo debatimos para terminar de ahora la banda ahí no es lo que llaman parqueadero punto web arroba regioncayao punto web punto web la próxima mesa de trabajo será el viernes 26 de abril de 9 a 1 de la tarde acá mismo aquí mismo, sí, aquí en la doctora de Peca pero tenemos todo un mes para intercambiar iniciativas y hacer un trabajo más dinámico y ya con ciertas con ciertas conclusiones las palabras se van a tener en el cargo para el año mesa general de la región buenos días señores efectivamente la iniciativa del gobierno regional de Callao es comenzar a atender los problemas regionales de nuestra población yo agradezco la iniciativa del ingeniero José Gambetta con respecto a comenzar a dar soluciones sobre este tema que tiene muchos años atrás pero quiero trasladarles la inquietud del gobernador de dejarles en claro lo siguiente el gobierno regional de Callao ustedes saben el tamaño que tienen es bastante pequeño pero sin embargo se presentó una ley en la cual nombrarlo gobierno regional de Callao porque nosotros somos totalmente distintos al resto del país o sea nosotros somos el puerto del Perú el primer puerto del Perú y además tenemos el aeropuerto internacional entonces durante todos estos años como por ahí dicen hace 20 años se perdió el rumbo de lo que significa el gobierno regional de Callao finalmente terminó siendo una municipalidad más dentro de la estructura orgánica y las funciones del gobierno regional disculpando de repente el atrevimiento nosotros no estamos en funciones para hacer dosas deportivas centros de salud o pistas y vereras entonces esto a nosotros que hemos heredado como nueva gestión nos ha costado un valor muy alto es que el canón aduanero nos ha sido reducido nosotros en este momento no tenemos ni siquiera una sola vía regional a nuestro cargo son solamente vías locales y vías nacionales por ende nosotros no podemos dar iniciativas de transporte como autoridad porque no es nuestra competencia en este momento a nivel municipal si lo pueden hacer y lo que nosotros estamos en este momento exponiéndonos si no tomamos la iniciativa de esta mesa de trabajo es que vamos a comenzar a perder clientes internacionales por el colapso de la misma logística que es muy deficiente lo que queremos aprovechar ahora es decirle al gobierno central que a partir de ahora cuente con un aliado para ser una herramienta de gestión más para ellos darnos la oportunidad de volver a recuperar las vías regionales hasta el curso y luego a darles la operación como corresponde al gobierno nacional ¿no? nuestro compromiso a partir de ahora es desarrollar esta mesa de trabajo por supuesto con los principales involucrados y los que tienen la expertise por ejemplo el grupo Romero Arranza los mismos operadores portuarios internacionales que en otros países se les involucra para resolver estos problemas de la infraestructura vial del anticuerpo o de los puertos secos sin embargo ha habido un divorcio durante todos estos años del gobierno regional dando la espalda a esta problemática nosotros señores nos hemos encontrado en este momento que ya el desarrollo porque ha sido un divorcio como vuelvo a repetir de esas instalaciones como el puerto y el aeropuerto nos han rebasado como población y por eso es que hay esa ineficiencia en la infraestructura y tampoco somos ajenos a la parte humana ¿no? finalmente la gerencia de transportes solamente se dedicó a dar brevetes ¿no? cuando la gerencia de transportes tiene tanto la operación no la operación pero tiene la supervisión terrestre aérea y marítima esta gerencia ¿no? el compromiso de nuestro gobernador y ya para terminar es que a partir de esta mesa de trabajo agradezco de verdad ese desprendimiento de la marina de guerra porque en algún momento se dio se dio la posibilidad de que el terreno que ustedes tienen en la base naval se pueda usar y un poco absorbiendo la consulta de su NAR era pues que ustedes también en conjunto con la policía tengan el manejo de la seguridad pero eso es todavía un tema que vamos a ir desarrollando en esta mesa de trabajo les agradezco de verdad la participación y como dice el ingeniero estamos muy contentos de que todos nos vemos involucrados en esta problemática y sobre todo por el desarrollo del Callao como una ciudad fuerte como debe ser muchas gracias